Allí amor, di que no me dejarás Piensa nuestro gran cariño Y ya te arrepentirás Allí amor, sábelo tú nada más Pues dejas tu alma herida Y te nunca sanará Sé que tú me olvidarás Y ya nunca me verás Y el amor que ya sembramos Todo ya se perderá Allí amor, no me dejes por favor Que yo aquí estaré sufriendo Y deseando tu calor Sé que tú me olvidarás Te olvidarás Y ya nunca me verás Y el amor que ya sembramos Todo ya se perderá Allí amor, no me dejes por favor Que yo aquí estaré sufriendo Y deseando tu calor Allí amor, hay amor Amo a los peces del mar Amo a los peces del mar Amo a mi Dios Amo a la brisa, cielo y sol Amo lo que Dios me da Amo a la luna Amo a las estrellas Amo a las estrellas Amo a las estrellas Amo a aquel lecho y la almohada Donde duerme Elena Amo el bello arco iris Como yo también a ti Pero tú no te decides A quererme solo a mí Ay Elena Quiereme a mí Concéntrate en mi querer Que te quiero a ti Ay Elena Quiereme a mí Concéntrate en mi querer Que te quiero a ti Concéntrate en mi querer Que te quiero a ti ¡Haya! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Amo a los peces del mar Amo a mi Dios Amo a la brisa, cielo y sol Amo lo que Dios me da Amo a la luna Amo a las estrellas Amo a aquel lecho y la almohada Donde duerme Elena Amo el bello arco iris Como yo también a ti Pero tú no te decides A quererme solo a mí Ay Elena Quiereme a mí Concéntrate en mi querer Que te quiero a ti Ay Elena Quiereme a mí Quiereme a mí Concéntrate en mi querer Que te quiero a ti Y aquí está nuevamente Diez años después El ritmo del Superstar de Fusion Dena En la cumbre ¡Eh, je, je! Y ahora con Chencho Aguilar Señor Ay corazón No sobras más Por un amor Un amor Que te hizo mal Por un amor No sobras más Si te hizo mal Corazón Olvidarla Si tú sabías muy bien Que ya no te iba a querer La fuiste amando Sin importarte su proceder Si tú sabías muy bien Que ya no te iba a querer La fuiste amando Sin importarte su proceder Olvidarla corazón Olvidarla Ay corazón No lo dejes más Busca otro amor Otro amor Que haga olvidar Que haga olvidar No recordar Las traiciones de este amor Que ahora se va Busca otro amor Busca otro amor Que te dé Todo un cariño mejor Y aquel amor Del ayer Olvidarlo Busca otro amor Que te dé Todo un cariño mejor Y aquel amor Del ayer Olvidarlo Oh Oh Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te juro que será eternamente Esperando las caricias de tu amor Si tú quieres conseguir una mujer No le des de un solo golpe tu querer Tiene espacio despacito poco a poco Y verás que pronto tú ya habrá de ser Si tú quieres conseguir una mujer No le des de un solo golpe tu querer Tiene espacio despacito poco a poco Y verás que pronto tú ya habrá de ser Hay quien diga que las cosas del amor Espera para triunfar en lo mejor Por eso que te quiero vida mía Que de pronto me darás tu corazón Si el destino nos pusiera frente a frente Tus brazos yo calmará mi pasión Y te juro que será eternamente Esperando las caricias de tu amor Si tú quieres conseguir una mujer No le des de un solo golpe tu querer Voy despacio despacito poco a poco Y verás que pronto tú ya habrá de ser Despacio se va lejos Sin prisa y santa Despacio se va lejos Ay mi cariñito Despacio se va lejos Dame tus besos Despacio se va lejos Ay un suavecito Despacio se va lejos Te quiero tanto Despacio se va lejos Ay mi puchindita Despacio se va lejos Te juro negra Despacio se va lejos Ay que yo te adoro Despacio se va lejos Despacio se va lejos Despacio se va lejos Si te quiera santa Despacio se va lejos Ay mi cariñito Despacio se va lejos Dame tus besos Despacio se va lejos Ay un suavecito Despacio se va lejos Te quiero tanto Despacio se va lejos Ay mi puchindita Despacio se va lejos Segura negra Despacio se va lejos Ay que yo te adoro Despacio se va lejos de la santa Despacio se va lejos, ay carlito Despacio se va lejos, dame tus besos Despacio se va lejos, ay suavecito Despacio se va lejos, te quiero tanto Despacio se va lejos, ay mi chunguita Despacio se va lejos, te juro negra Despacio se va lejos, ay suavecito A las bonitas las mujeres aquí les voy a contar De acuerdo al nombre que tengan yo les voy a adivinar Todas las que llamen Marta van a conseguir besitos Se van a sacrificar ese bello cuerpecito También voy a adivinarles a las que llamen Leonor La piedra que más les gusta es la piedra del peñón Todita las que tengan en el nombre de Rebeca De letra perfume que usan C-A-M-A Chiquilla Y esto es para la cuca, para las chiquis y para la yoy A las que tengan el brillo nombre de amparo El color que más les gusta es el rojo colorado Y para aquellas que tengan ese nombre de lucero El número de sus suertes en el lajo es el cero A las que tengan peto rubio también voy a adivinarles Que es un día más favorable y no es que caiga martes La que quiera va a llamarme que sus problemas resuelvo Búsqueme en el directorio que el teléfono no tengo Y te lo dije morena ¡Uy, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja, ja! Es el que escribe versos, retornos de verano Estando en primavera ¿Y qué es eso yo? Esa linda camella Que se quedó sin alma Que no comprende nada Eres sin duda tú Ese que por ser bueno No tira nada nada Que no cree en la fama Ese soy yo, esa de ojitos verdes y que se cree la dueña de todas las miradas No entenderá el amor, que diferente sería la vida si me quisieras Que tus labios me dieran toda tu juventud Y me dejarías cambiar tu vida y hacerte buena Entonces si buscaré a los otros bien que eres tú Oye Ese que por ser bueno, no te da mal a nada Y que no cree la fama, que ese soy yo Ese soy yo, esa de ojitos verdes y que se cree la dueña de todas las miradas No entenderá el amor, que diferente sería la vida si me quisieras Y que tus labios me dieran toda tu juventud Y me dejaras cambiar tu vida y hacerte buena Entonces si buscaré a los otros bien que eres tú Y que no creerás ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! No puedo comprender si es que tú me quieres o me desprecias Porque extrañamente he notado cosas en ti mujer No quieres que yo vaya a hablar con tus padres porque se impende Porque ellos tienen plata, yo simplemente soy un tope No quieres que yo vaya a hablar con tus padres porque se impende Porque ellos tienen plata, yo simplemente soy un tope Entonces por qué de mujer te enamoraste de mí Sabiendo que soy un chofer no puedo hacerte feliz Mejor que saque un cuidado o buscate un abogado ¡Ay! Yo digo que soy pobre y que solo vivo de mi trabajo Esa riqueza y esa belleza que tiene usted Porque eres colegiala de gran plantel de bachillerato Pero de nada vale tu educación ante mi honradez Porque eres colegiala de gran plantel de bachillerato Pero de nada vale tu educación ante mi honradez Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Sabiendo que soy un chofer no puedo hacerte feliz Mejor que saque un cuidado o buscate un abogado Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Sabiendo que soy un chofer no puedo hacerte feliz Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Sabiendo que soy un chofer no puedo hacerte feliz Entonces por qué mujer te enamoraste de mí ¡Ay, hombre! ¡Buena la mencilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye nomás! Usted me dijo que me quería Yo lo recuerdo con precisión Usted juró ser yo más que mía Ante el altar de nuestro señor Su juramento se le ha olvidado No lo comprendo, no veo razón Pero las deudas quedan pendientes Así ya la ha perdonado Dios Oiga usted Que fue lo que le pasó Podrá haber jugado conmigo Más no con la ley de Dios Oiga usted Que fue lo que le pasó Que el mal alma mal termina Y a su autenticidad se le olvidó Usted me dijo que me quería Yo lo recuerdo con precisión Usted juró ser yo más que mía Ante el altar de nuestro señor Su juramento se le ha olvidado No lo comprendo, no veo razón Pero las deudas quedan pendientes Así ya la ha perdonado Dios Oiga usted Oiga usted Que fue lo que le pasó Podrá haber jugado conmigo Más no con la ley de Dios Oiga usted Que fue lo que le pasó Que el mal alma mal termina Y a su autenticidad se le olvidó Oiga usted Que fue lo que le pasó Podrá haber jugado conmigo Más no con la ley de Dios Oiga usted Que el mal alma mal termina Y a su autenticidad se le olvidó Oiga usted Que fue lo que le pasó Podrá haber jugado conmigo Más no con la ley de Dios Oiga usted Que fue lo que le pasó Que el mal alma mal termina Y a su autenticidad se le olvidó Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Y a su autenticidad se le olvidó Son tus ojos doluceras, son tus ojos doluceras Porque ellos brillan con su mirada, tiernos dulces y hechiceros Tiernos dulces y hechiceros, pues son sinceros, tu amor me da Con el brillar de la luna, con el brillar de la luna Que son luceros a mi encuentro, tu sonrisa y con un beso Tu sonrisa y con un beso, feliz tus ojos doluceras Esos luceritos que yo veo brillar, los quiero conmigo en la eternidad Esos luceritos que brillan de estar, alumbran mi vida en la oscuridad ¡Voyamos! Con el brillar de la luna, con el brillar de la luna Esos luceros a mi encuentro, tu sonrisa y con un beso Tu sonrisa y con un beso, feliz tus ojos los veo brillar Esos luceritos que yo veo brillar, los quiero conmigo en la eternidad Esos luceritos que brillan de estar, alumbran mi vida en la oscuridad ¡Voyamos! 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 Me voy cuando vea la aurora brillar Sin dejarte ni un beso me voy, me voy sin decirte adiós Ya ves que no te hice feliz con mi amor Pero cuando me voy corazón antes de que salga el sol Tal vez ya me lejos te puedo olvidar Tal vez yo te deje de amar y por eso te digo mi amor Me voy a olvidar esas horas de amor Y que yo te entregue el corazón me voy sin decirte adiós Me voy cuando vea la aurora brillar Sin dejarte ni un beso me voy, me voy sin decirte adiós Ya ves que no te hice feliz con mi amor Me he notado que voy corazón antes de que salga el sol Tal vez ya me lejos te puedo olvidar Tal vez yo te deje de amar y por eso te digo mi amor Me voy a olvidar esas horas de amor Y que yo te entregue el corazón me voy sin decirte adiós Adiós, adiós, caparrita ¡Oye! No hay amor No hay amor Ya no hay nadie sincero Todo es lujo y dinero Y falsedad No hay amor No hay amor Los que son tus amigos Pueden ser enemigos Alguna vez Ya no hay amor Ya no hay gente buena Solo hay dolor Nada en este mundo ya vale la pena No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor Y aunque todo es mentira Hay consuelo en la vida Existe Dios Hino Ya no hay amor Pues yo te mandame ver Pues yo te mandame ver Amor, ya no hay gente buena, solo hay doy no, nada en este mundo ya vale la pena. No hay amor, no hay amor, y aunque todo es mentira, hay consuelo en la vida, existe Dios, no hay amor. No hay amor, no hay amor. No hay tanto rogarte, mejor prefiero llevarme el dolor a tener que marcharme, porque yo sin tu amor ya no vivo y prefiero matarme. Oye tú, no juegues con mi vida. Oye tú, no juegues con mi amor. Oye tú, no juegues con mi vida. Oye tú, no juegues con mi amor. Esta noche me vas a querer, o renuncio a tu amor, morelita. Estoy cansado a ese juego amoroso y está al lado tuyo. Ay, porque es propio del hombre que es noble, depende de su orgullo. Y busca en otro brazo el refugio de amor que mi alma necesita. Música Oye tú, no juegues con mi vida. Oye tú, no juegues con mi amor. Oye tú, no juegues con mi vida. Oye tú, no juegues con mi amor. Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi amor Esta noche consigo tu amor O no vuelvo a tu casa, mi vida Estoy cansado, perdí la paciencia De tanto rogarte Mejor prefiero llevarme el dolor Al tener que marcharme Porque yo sin tu amor Ya no vivo y prefiero matarme Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Esta noche te vas a querer Renuncio a tu amor, morenita Estoy cansado a ese juego amoroso Y está al lado tuyo Ay porque es propio del hombre Que es noble, depende de su orgullo Y busca en otro brazo El refugio de amor Que mi alma necesita Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye, oye Si tú bien sabes que es por tu cariño lo que estoy sufriendo Es por tus besos y por tus caricias que estoy padeciendo Si tú bien sabes que es por tu cariño lo que estoy sufriendo Es por tus besos y por tus caricias que estoy padeciendo Padeciendo por el querer Que me diste en tus besos de ayer Padeciendo por el amor Que me diste con el corazón Tú sabes bien que sin tus besos se me destrocen la mentera Quiero que vuelvas a mi lado A empezar una vida nueva Olvidaremos el pasado Sin ti la vida no viviera Yo quiero estar siempre a tu lado Para entregarte mi alma entera Padeciendo por el querer Que me diste en tus besos Que me diste en tus besos de ayer Padeciendo por el amor Que me diste con el corazón Tú sabes bien que sin tus besos se me destrocen la mentera Quiero que vuelvas a mi lado A empezar una vida nueva Olvidaremos el pasado Sin ti la vida no viviera Sin ti la vida no viviera Sin ti la vida no viviera Yo quiero estar siempre a tu lado Para entregarte mi alma entera Tú sabes bien que sin tus besos se me destrocen la mentera Quiero que vuelvas a mi lado A empezar una vida nueva Olvidaremos el pasado Chao Chao Perdóname cariño Si yo te escribo hoy La carta del adiós Es porque te dejaré Es porque te dejaré Y no sé cómo hacer Para decírtelo Tú dijiste nada habrá Que nos pueda separar Que nos pueda separar Más todos están fugaz Más todos están fugaz Después del tiempo y la vida pueden más Perdón cariño mío Me voy Me voy Para no ver tus lágrimas Adiós cariño mío Ya ves Todo ha sido una lástima Tal vez Te vuelva a ver Y pueda el amor nacer Más de un mes ha hecho ya Y no puedo aguantar Y no puedo aguantar Esta melancolía No me puedo conformar Ni dejo de pensar En ti de noche y día Tú dijiste nada habrá Que nos pueda separar Más todos están fugaz Más todos están fugaz Después del tiempo y la vida pueden más Perdón cariño mío Me voy Me voy Para no ver tus lágrimas Adiós cariño mío Ya ves Todo ha sido una lástima Tal vez Te vuelva a ver Y pueda el amor nacer Perdón cariño mío Ya ves Todo ha sido una lástima No, no, no! Tú bien sabes que te quiero, que te adoro Reina mía Y no comprendo por qué me dices de pronto que te vas Si al marcharte tú te llevas para siempre mi alegría Ay no entiendo vida mía por qué te vas Te vas y te casas y todo el cruel dolor que sufro por ti Te vas y sin esperanza de que un día regreses otra vez a mí Te vas y sin esperanza de que un día regreses otra vez a mí Y bien sabes que te quiero, que te adoro, reina mía Y no comprendo por qué me dices de pronto que te vas Si al marcharte tú te llevas para siempre mi alegría Ay no entiendo vida mía por qué te vas Te vas y te casas y todo el cruel dolor que sufro por ti Te vas y sin esperanza de que un día regreses otra vez a mí Te vas y sin esperanza de que un día regreses otra vez a mí Que se acabe el agua, que se acabe todo lo que necesito para mal vivir Pero tú te quedas porque ya no puedo seguir por el mundo sin llevarte en mí Que me apague el cielo, todas las estrellas, la luna y el sol Pero tú te quedas y sin esperanza de que un día regreses otra vez a mí No te vayas nunca y nunca te vayas No me dejes nunca y nunca me dejes Y cuando te alejes un metro de mí Prometeme vida Que regresas pronto Trayendo en su pecho Trayendo en su pecho mucho más cariño que el que yo te di Que se acabe el agua, que se acabe todo lo que necesito para mal vivir Pero tú te quedas porque ya no puedo seguir por el mundo sin llevarte en mí Que me apague el cielo, todas las estrellas, la luna y el sol Pero tú te quedas porque yo soy fuerte gracias a tus besos, gracias a tu amor No te vayas nunca y nunca te vayas No me dejes nunca y nunca me dejes Y cuando te alejes un metro de mí Prometeme vida Que regresas pronto Trayendo en tu pecho mucho más cariño que el que yo te di Que se acabe el agua, que se acabe todo Pero tú te quedas Pero tú te quedas Música Tomando ron con Coca-Cola Dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Ron con Coca-Cola Dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás La otra noche La otra noche te a pasear Allá por la coyotera Y una chica lera lera En tonadas de cantar La otra noche te a pasear Allá por la coyotera Y una chica lera lera En tonadas de cantar Ron con Coca-Cola Dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Ron con Coca-Cola Dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Ron con Coca-Cola Dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Ron con Coca-Cola Coca-Cola Dicen papá y mamá Dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás awiajajajajejajajajajajajajajajaja Esta maldita negra, mira que maldita es Yo no voy a trabajar, para esa maldita negra Yo me voy a parrandear, aunque me forme la guerra Yo no voy a trabajar, para esa maldita negra Yo me voy a parrandear, aunque me forme la guerra Se te acabó tu minita, te dejo quien te quería Yo ya tengo otro cariño, no te quiero a ti María Se te acabó tu minita, te dejo quien te quería Yo ya tengo otro cariño, no te quiero a ti María Por eso no hay que ser bueno Ay con las benditas mujeres Lo digo yo, lo digo yo, lo digo yo Ay con las benditas mujeres Se te acabó tu mimita, te dejo quien te quería Yo ya tengo otro cariño, no te quiero a ti María Se te acabó tu mimita, te dejo quien te quería Yo ya tengo otro cariño, no te quiero a ti María Por eso no hay que ser bueno con las benditas mujeres Con las benditas mujeres, con las benditas mujeres Lo digo yo, lo digo yo, lo digo yo Con las benditas mujeres Ay con las benditas mujeres, con las benditas mujeres ¡Ey! 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 Además Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo Le ruego a mi señora que comprenda que no sé si usted se ofenda, es mi declaración Comprenda que el amor no tiene redes, no hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve, respeto al dueño que tiene, pero se lo digo a usted Voy a cantar una linda canción y que estén a reunión, usted me está entendiendo Y el mensaje que ahí mando yo, sé que entre los dos que me le estén oyendo Pa' no eren su sensibilidad, y ante la sociedad usted tiene sueños Y sabiendo que me entiende ya, la cordura a guardar hasta cuando sea bueno Y sabiendo que me entiende ya, la cordura a guardar hasta cuando sea bueno Señora ya sabrá que no hay de sobra, ni un pecado así le sobra, a quien no se tiene amor Pero guardemos siempre el presente, ya que no te ignores de este que es de ver para nosotros No aunque me esté muriendo por tenerla, quizás esto me dé la ostentación No olvide que hay un hijo ahí en su senda, que no merece una ofensa ni mala reputación La verdad que a mí celos me dan cuando la veo llegar con su señor marido Y se ve que con él estallaba un prejuicio social y queriendo estar conmigo Sabe yo que existe pues quizás por querer sin pensar un amor tan divino Y por eso considerarás, es maldentonciar a cambiarnos de camino Y por eso considerarás, es maldentonciar a cambiarnos de camino Solo han pasado las horas Ya te extraño, ya te extraño mi amor Me parecieron eternos los minutos del reloj Te extraño tanto mi amor Porque a mi lado no estás Tan solo en ti estoy pensando Porque tú eres mi pena Te extraño tanto mi amor Ya no me dejes Ya no te alejes De mi lado Nunca más Te extraño tanto mi amor Ya no me dejes Ya no te alejes De mi lado Nunca más Te extraño tanto mi amor Ya no me dejes Ya no me dejes Ya no te alejes De mi lado Nunca más Te extraño tanto mi amor Ya no me dejes Ya no me dejes